El convenio colectivo del metal se está negociando desde el mes de febrero. Una negociación calificada por comisiones obreras de TENSA. La patronal plantea una subida salarial que el sindicato considera insuficiente. La patronal nos pone sobre la mesa esas subidas salariales, en concreto las subidas salarias que marcan ANECE, un 4, un 3 y un 3. Y una cláusula de actualización salarial de un 1% sigue pareciéndonos insuficiente porque estas subidas salariales en un sector como este siguen pareciéndonos insuficientes. Comisiones obreras insiste en los incrementos retributivos de este sector porque, según afirma, los salarios de los trabajadores son bajos para la cualificación que necesitan para desempeñar su trabajo. Nuestro convenio colectivo del sector del metal de la provincia de Albacete sigue sin tener un plus de turnicidad. Y creo que es comprensible para cualquiera que en un contexto en el que hay una fábrica que está produciendo el triple o el cuádruple en el mismo puesto de trabajo y que además esto genera una dificultad de conciliación para las personas trabajadoras, que eso se pague. El convenio del metal afecta a 8.000 trabajadores en la provincia de Albacete.